¡Suscríbete al canal! Mi mayor recomendación es hacerlo en una ronda a partir de ronda 7 ¿Por qué en esta ronda? Porque a partir de esta ronda ya todos los zombies corren Ya no tienes que esperar a los zombies lentos Entonces lo único que yo les recomendaría Que para que lo hagan demasiado fácil es Consigan el drop, esperense un ratito A juntar un poco de zombies en un área grande Como yo lo hice en la zona de Moon Y de ahí, una vez que ya vean que tienen suficientes zombies Agarren el drop Y con eso pasenles encima a todos los zombies que puedan Aprovechando más que nada Lo que vienen siendo los túneles Que ahí la zona es muy apretada Y por obvias razones tienen que chocar contra los zombies Así que esa es mi recomendación Para que consigan este logro que está muy fácil Espero que les haya gustado la guía Y recuerden chavos si quieren ayuda sobre algún logro Pídanme en los comentarios, comentenme cuál es el logro Que necesitan que les dé alguna guía Y pronto la tendrán en Youtube sobre el nuevo DLC Desde entonces yo despido Esto es Kiven Hasta luego Bye